Hola, mi nombre es Verónica Hola, mi nombre es Guillermo Wilson Soy argentina, nací en Mar del Plata, Buenos Aires Soy chileno, nací en Santiago, Chile Resulta ser que estaba en lo de una amiga Y bueno, ahí estaba Guille, quien hoy es mi esposo En eso también pasamos a una cerrachería juntos, a tomarnos algo Y bueno, ahí bajamos los dos y con toda esa vista hermosa El Mar del Plata de noche, la luna, todo perfecto Y ahí fue un pequeño besito que salió Mar del Plata es una ciudad que se aprovecha en todas las épocas del año Pero obviamente que en verano tiene ese encanto particular Lo que más me gustó es la playa, la playa me encantó Lo llevé a pasear a todos los lugares que podía Todo eso me agradó y me gustó mucho Muy lindo, fuimos a Miramar también, un verano a acampar Siempre estaba eso del asado, de compartir, de llevarse bien Y la calidez de la gente de Mar del Plata Fue perfecto y nos fuimos enamorando Yo por supuesto pensé, este chico no lo voy a ver nunca más en mi vida Era un amor de verano, ¿no? Yo le pedí matrimonio Seguimos casarnos en Mar del Plata Y bueno, ahora vivimos acá en Chile Uno de los proyectos es poder volver a Mar del Plata Obviamente Chao Choco Chao ¿Por qué? ¡Pumplen-a